¿Qué pasa, gente? Soy Nacho Bijón. Bienvenidos una vez más a mi canal. Voy a proceder a abrir los sobres, las recompensas del FUTCHAMPIONS, a ver qué me dan. Recordad que lloré a oro. ¿Qué es esto? Ah, vale, 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 vale. Me va a quedar rotísimo. Bueno, se trascó el pánico, ¿eh? Se trascó el pánico. Madre mía, me creo que haréis un normal. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a abrir los sobres. Vamos a proceder primero con el más chustero, que será este. A ver qué bazofia nos toca. Bueno. Esa es la única vez que vamos a ver los paneles estos. Vamos a ver cómo se vende en el mercado. Ah, que no se puede vender. Pongo esto para el club, vale. Vale, vamos a ver los sobres de oro premium. Vamos a ver, a ver qué pasa. Le tenemos que rezar a papadíos para que nos haga un sobres de puta madre. Nada. Basura. Bula. Budo búfate. Vale. Nada. Agua, agua. Bueno, la verdad, vamos a lo hable izquierdo. No es malo, la verdad. Pero demás, todo basurillo, a la de la buena, ¿eh? No sacamos ni... Bueno, esperamos a comprar el precio. Vale, ya me parecía a mí que de primera se me ha gustado tanto. Bueno, me voy a enviar todo al club porque eso luego igual en algún sobres de mejora puede caer. Y ahora el mega sobre, que es el que más esperanza tengo. No tengo muchas, de todas maneras. Pero bueno, vamos a ver qué se abre. Cruzar los dedos. A ver qué sale. Chusta, ¿eh? Seguro que chusta. Efectivamente. Chusta. Precinta. La verdad es que ya... William José. Ay, a puto podrido. Moyá. Bueno, bueno. Quizá más a la labría... Bueno, a contratos que nunca vienen mal. ¡Honda! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que se viene jugadorazo, ¿eh? ¿Qué coño es esta? ¡Oh, bueno! Bueno, a mi puta idea. Bueno. Luego echaré un ojo a ver qué se puede sacar de aquí de provecho. Intuyo que en Boya no creo que cueste mucho. Esto me ha ido para... Me parece que pasa que te mejoras o para, no sé, sacar algo de provecho. Bueno, es que el 67 de ritmo no debe costar. Es ni 20 céntimos en el mercado. 700. Así que para eso me lo creo y aún... Vale, y el sobre, ¿eh? El que nos lo da el rumbo. ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? Uf, que pensé que iba a ver los paneles, macho. Madre mía. Pero qué podrido es este. Es que estoy gafado. Va, venga. Hablo sobre mejorar. Vamos a ver qué hay en lo de las marquesinas. Esa es la declaración. Vamos a ver si hay algo interesante. ¿Va libre de países? O me sería una locura sacarlo, pero no. No lo veo. A ver si hay algo bonito. El favorito sobre libre de países favorito. No hay nada así interesante. Fuera. El de los iconos famosos no lo puedo conseguir. Me de coña. Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Cuánto necesito de medir? No, a ver, conseguir el icono, olvídate. O sea, distribuimos. ¿No se puede conseguir el cedido de algo así, no? Ah, tampoco se puede conseguir la cesión ya. Vaya cabrón, el chaval. El Black Friday ya pinchando siempre. Tima y transferible. Es que los os son. Bueno, pues vamos a ver mejor. Vamos a utilizar el creador de plantilla. Nuestro creador de plantilla preferido. Vamos a ver qué nos ofrece. Pero qué mierda es esta. Vale. Ahora sí. Oro, oro, 53. Bueno, a excepción no lo pongo. Me salió un solo de mejoras, no está mal. Vamos a poner a... Mucha química tienen, eh. Y este... Command no va a ir ahí ni de... Ni de... Ni de coña, eh. El Or sí que es este. Command ni de coña. No va a ser tíos y total. Bueno, no, que igual luego me puede ser útil. Algo. Vale, en co... Vamos a ver qué sale. Claro, no, estoy poniendo nada jarto, ¿no? No. Sí, venga. Venga. Voy a ver si puedo abrir otro. A ver qué nos sale. Total, los de mejoras. Ya que me toca basura y que es invendible... Pues vamos a ver si nos sale algo bonito. Porque si no... No creo, porque... Soy... Gaze. Con estas cosas, no... Creo que lo mejor me tocó esto fue Socrates. Sanabria, con... Ojetroson, ni de coña. Torres. Torres se pongo aquí. Teo, ni de coña tampoco. Ahí se da a la puta. Porque... Le tengo cariño. Fue el uno de los jugadores. Este sí. El Fernández está bien. Que no voy a poner a este hijo de puta. Joder, qué pesado, chaval. Vale. Ala. Y Sanabria, Orellana, Coman tampoco. Macho, qué pesados. Ahí, alzar este. Es que el Coman... Ojito, eh. Me tocó un sobre de mejoras, Orellana. No hace falta media, ¿no? Va, venga, pues venga. Espera, espera. Vale. Sí. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a acumular los sobres y los vamos a comprar. Y vamos a hacer otro. Oro. A ver si nos tapa otro, eh. Aquí ya estamos tirando de equipo titular. Pero este cuesta algo. Es un podrido de la Virgen. Si es de menor a mayor, pero no. ¿Qué coño? ¿Por qué cuesta un tanto? No cuesta ni un euro. Qué cojones para un euro, ojalá. No sería mucho. Y volvemos a sacar partido Pizarro. Vale. No, no. Wayne Rooney es clave, eh. Mis equipos. No, no se puede ir. En Nars y Gertrudez lo podría dar por culo. Y el Nars este. Me mola mucho el Maurierni. De coña. que me parecen buenos y que no lo quería que es muy rápido más para acá como un campeón y a la banda de tu cometido ni de coña pero es que voy a decir que ya se vaya a puta también furutuza al carrer también 50 suaradísimo y mangalá me gusta porque es mi central es una de mis centrales si ven a ti ya no porque tiene 80 puntos de media y ya que me toca un decente vamos a observar vamos a ver si lo puedo cambiar por otro por otro jugador también dinero oro bataglia, bueno, es que me quiero de estos podridos de cabeza que si esta, cuidado, que si que me es más rabia este y... para el niño es una vida rara, no? ah, que no valgo para nada, vale si, vale, voy a hacer sobre todo mejor a mi oro, a ver que nos toca que nos puede tocar el ritual vale, pega no se está arreglando ojoder, es que me parecía que aquí iba a salir algo Vallejo, chaval jeje podridísimo, hijo putá mas malo por más de momento eh vale, enviar todo al club venga, lo nosotros esperemos siguiente sobre que nos toca abrir paneles por favor paneles, por favor paneles, paneles, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Francia! ¡Francia! ¡Uff! ¡Ha me ido, tío! ¡Es que por un momento! ¡Francia y pensé en POP! ¡Ay! ¡Qué troles son, hijos de puta! Esto es como el Rasca de la ONCE. Te vuelves adicto. Vamos a ver. ¿Qué puede tocar? Vamos a ver. ¡Paneles! 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 ¡A la puta! Ponemos otro sobre más de mejoras. Vamos a ver si no está. Yo creo que nos puede dar, ¿eh? Yo creo que nos puede dar, ¿eh? Haciendo ahí alguna tropelía de química, pero yo creo que nos puede dar para el último sobre de mejoras, ¿eh? Soledad y salteador de menor a mayor. Oro. A ver a cuántos jugadores nos pone. No creo conflicto. Vallejo. Vale. Podridísimo. Podrido al cuadrado. Uff. Venati. Es que a Venati no lo voy a poner ya. Onderson tampoco. Ya comad. Uff. No trae mis planes, ¿eh? Vale. Este sí. Este va a la puta. Está. Muy bien, José. Bala no. Duta no. Uff. Se nos complica el temita. A ver. A ese tío tengo que quitarlo. Tío. Comad. También. Y Teo. Va, venga. Teo. Te quiero mucho, pero te vas a tomar por uno también. Bueno, salvo que vengas más de lo que... No. Vale. Se va a ir. Eh... Y a quién pongo. Tengo que fichar un MD y un MI. Va, pues vamos a mirar qué vamos a fichar. En un momento rápido. Vamos a ver. Tengo que fichar un MD y un MI. Paridad. Oro. Y... MI y MD, ¿no? Precio máximo de comprar. 600. Y antes paz y después gloria. Ahora. Comprar ya. Que jod... Que me jodas, tío. ¿Cómo podéis comprar tan rápido? Y ahora... Seguir buscando. Y ahora... Enviar al club. Vale. Y ahora... El MD. Que haya por aquí. Aunque no tiene que ser mi MD. Pero bueno, os puedo asegurar menos de la química. 500. 500. A ver si hay alguno que cambie. Ahora. Para mí, para siempre. Vale. A ver qué nos toca. Que valga la pena. Por favor. Por favor. Por favor. Que coño hago aquí. Bueno, a ver si me dan algo de... Teguita. 300 moneditas. Vale. Pues aquí estoy haciendo planta ya. Mejora de oro. Bueno, también tengo plantas, eh. Podría hacer también abrir un sobre de plata. Es verdad. Podría haberlo hecho. Estuve ahí tonto. Que nos tocará. Bueno, y voy a hacer también primero el de... El de plata. Creo que puedo hacerlo, eh. Si no, abro directamente esto. Porque tampoco me voy a comer la cabeza. Vale. 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 Bueno, lo que es esto, ¿no? Por los a todos. Todos unos podridos de la Virgen. 40 de Química. Si llegaremos... Va. ¿Por qué? Seguro que sí. Vale. Aquí está el portero. Y este... Bueno, va. Igual no, eh. Igual está mucha calentada. 31. Uff. ¿Cómo lo puedo cuadrar para qué...? Para que valga para algo esto. Puedo cuadrarlo. Un británico. Esto sube la química. Y algún británico. Joder, puta, no. Es que el portero me está cagando la vida. A ver si tiene alguna nacionalidad ahí. Las banderas y las... Ah, no, si son la misma. Son la misma nacionalidad. Un portero italiano me venía a clave. Portero italiano. Este es mexicano, el cabrón. A ver. Un saludo para el mexicano. Este es un problema ahí. Me colegueo. Fichu. Hola, Kodanese. No, no, no. Fichu un portero italiano. ¿Es plata? Ah, venga. Venga, va. Yo creo que llega. Y si no... Puedes romper con otro culo. Pontero, plata. De comprar ya. 500 y gracias. ¿Qué hace? ¿Eh? 50 se me parece. Y si hay 250... Oye, pero no he puesto la nacionalidad. ¿Qué hago en... Italia... Italia... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. Guay. Tenía... Y había gente. Guay. Hacemos, hacemos. Se abre el sobre. Se levanta el telón A ver, que nos toca Mejora de plata Tesoro, comunes Ahora, estos sí que son los últimos dobles que hablo A ver, que toca Comunes Confiemos Nada Podridos, Alan Patrick No lo que me ha cimido en su puta casa ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Hostia, se me abrió Está acojonado Vale Todo correcto Salió un vídeo de economía No pasa nada, chicos No pasa nada Vale, me acabo de buguear Vale, está, 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 todo correcto Y ahora, el último sobre Dramatismo MD De Villarreal Castillejo Vale Y aquí se queda todo, gente Yo quería Pogba No pudo ser Pues ya nos veremos en próximos vídeos Y darle a like Y suscribiros si os ha gustado el vídeo Y nada, nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.